y estamos comenzando partiendo un programa doctor en casa un abrazo grande cariñoso para todas las personas que nos siguen de Rica Punta Arenas un abrazo cariñoso para usted que nos está escuchando a esta hora del día y también para todas las personas que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales un abrazo para Tana Cepeda que está en contacto con nosotros y nos mando un saludo para Sandra Luna desde Renaico desde Coyhaique Tana Cepeda que haya saludado desde Coyhaique gracias Tana por estar en contacto con nosotros paz Alicia un abrazo grande para ti también y María Elena Letelier que nos dice que debo comer para la diabetes salud de Concepción básicamente María Elena contestando tu pregunta para la diabetes no es cierto hay un control de hay un tratamiento que pasa por fármacos por medicamentos por un lado pero por otro también de alimentación de actividad física ejercicio alimentación es muy importante considerarlo uno de los motores importantes para poder controlar esta enfermedad y y ahí de la manito de tu nutricionista pues no es cierto tener un plan que te permita poder controlar ingleso de azúcar en tu sangre no se trata solamente de prohibir sino que ser selectivo de qué productos existen hoy día productos naturales productos que están cerca de ti y que te pueden incluso ayudar a mejorar esa condición por lo tanto ahí la recomendación entonces ver a la nutricionista el programa de hoy saludando también por supuesto las radios regionales que están en contacto con nosotros que nos permiten transmitir el programa el programa de hoy vamos a hablar de algo que para muchas personas es un tema y es un gran tema no solamente por el término del año por el término de una jornada por el partir un año un año nuevo sino porque el cansancio la fatiga y el agotamiento a veces no tiene que ver con el ser un año sino que con el día a día de muchas personas para hablar de esto está con nosotros jorge neira en el naturópata presidente de la sociedad nacional de naturópata de chile bienvenido muchas gracias bien feliz contento feliz contento feliz contento y también muy en esta parte del año conectado con lo que es la navidad el año nuevo ver a la gente contenta y particularmente los niños es algo que yo creo que para todos nosotros muy grato ver a niños felices en este tiempo sí absolutamente muy muy importante fíjate que hablamos del agotamiento jorge ajá y el agotamiento claramente está asociado con términos de ciclo no de correcto estudios laborales de de un proyecto mejor que tuve que sacar adelante el agotamiento está asociado también a cosas que de repente están dentro de la familia cambios de casa situaciones críticas de repente dentro de la familia un montón de 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 cierre y siempre tendemos a pensar que el agotamiento es el es el un ciclo donde estamos terminando algo que nos dejó muy fatigados pero hay personas que se levantan a agotar permanentemente personas que no están durmiendo bien por ejemplo y que esto no es no está asociado a un cierre ciclo sino que es un día a día con agotamiento de fatiga desde el mundo natural desde la naturopatía cómo se ve esto del agotamiento en cuanto al tema energético al tema nuestra alimentación por ejemplo el problema es como bien lo dice usted está generalizado y cada día más la gente que uno se encuentra en la calle dice hola cómo estás bien y cómo te ha sentido bien pero estoy agotadísima en el trabajo estoy cansado si el cansancio ya se generalizó sí es algo que en realidad todo el mundo lo está viviendo y lo vive de un modo silencioso entonces desde el naturismo el concepto del del cansancio del agotamiento nosotros hablamos de lo que es fuerza vital a mí me llama mucho la pretensión cuando conocí a unos nativos del acre brasileño son catuquina es una etnia amazónica ya que le llaman el agotamiento panema para ellos el agotamiento tiene es una enfermedad ya es una enfermedad es una enfermedad entonces ellos lo trabajan de un modo amazónico y cuando uno revisa las culturas nativas en el mundo hay una por ejemplo una etnia que se llama de los usas en la frontera frontera entre india y pakistán y ellos casi no conocen la enfermedad y tienen una energía vital tremenda mira hombres mujeres y niños entonces yo viendo la tratando de rescatar lo que son estos saberes ancestrales y cómo lo llevamos a un enfoque de vida moderno exacto ya porque hay que tratar de adecuarse a lo que es la modernidad y frente a eso podríamos decir que el naturismo lo que va a tratar de hacer es despertar la fuerza vital para que el agotamiento ya no sea pero en ese contexto el ser humano no es solamente físico es decir es mental emocional físico sí es un componente social y también espiritual de hecho espiritual para los nativos y para todo para todo el mundo de amazónico lo espiritual está en todas las formas de la vida no no hay nada donde ellos no separan no separan la parte espiritual y que por lo demás la definición de la organización mundial de la salud también de este cuidado psico bio social y yo y yo siempre le agrego espiritual y es que sería la cuarta no sé esto que es muy importante entonces voy a tratar de responder cómo podríamos afrontar el cansancio de cada una de estas formas porque es muy pobre si yo lo defino solamente desde el concepto concepto desde lo físico claro yo he trabajado con mucha gente gente que ha logrado sacarse mochilas de su vida y ha tenido un incremento de la energía vital y claramente los cambios que hicieron fueron de orden mental de orden emocional y también de orden espiritual entonces bueno desde lo físico yo lo que podría decir desde el naturismo y revisando toda la bibliografía este agotamiento hay dos formas de recuperar la energía la primera de ellas lo que habla Teresa Roble quien dirige el instituto Milton Erickson en México es una gran mujer psicóloga experta en hipnosis direccioniana lo que ella sugiere es que hay dos caminos para recobrar la fuerza o la energía uno es mejorar el correcto dormir porque cuando generamos una deuda de descanso es la palabra deuda descanso y esa es la palabra una deuda de descanso cualquier evento que yo tenga me va a colmar por completo porque yo ya no voy a tener la energía para poder enfrentarme a él entonces todo se amplifica por una lupa si yo estoy con una deuda de descanso cualquier problema que yo tenga en el día a día te repercute rápidamente entonces esta deuda de descanso un camino es mejorar el sueño durante la noche es decir dormir profundo saber acostarme y despertar y durante la noche no despertar cada dos cada cuatro horas cada seis horas si le pasa mucha gente exacto o bien acostarse y dormirse inmediatamente y no estar dándose vuelta a la cama antes de dormir pero cuando ya está la deuda de descanso instalada no va a bastar solamente con que yo mejore el sueño por la noche voy a tener que aprender una manera de descansar estando despierto y esa es la parte que lo hace más interesante como yo puedo estar descansado estando despierto para esta deuda de descanso está este cansancio acumulado saber solucionarlo y esa es la parte interesante eso es lo que quiero abordar entonces desde desde la parte del sueño claramente y en forma breve lo enuncio existen plantas que ayudan a mejorar la condición del sueño es decir si yo estoy durmiendo poco tengo que aunque sea lo poco que duerma dormirlo bien si me cuesta dormirme en la noche cuando me acuesto me doy vueltas me doy vueltas ese trastorno del sueño siempre es asociado a un trastorno del sueño por ansiedad hay las plantas que ayudan muchísimo en ese caso sería la combinación de pasiflora con valeriana y en el caso de las personas que se acuestan a dormir y despiertan cada dos cada cuatro cada seis horas ayuda mucho la combinación de dos plantas que es melisa con pasiflora pasiflora y valeriana para las personas que despiertan en la noche no no pasiflora con valeriana con las personas que les cuesta dormirse para para inducir el sueño correcto ese trastorno del sueño se llama se asocia al trastorno del sueño por ansiedad pasiflora melisa y valeriana tienen la característica que actúan sobre un receptor que está en el cerebro que se llama gaba a y son plantas súper específicas que actúan sobre ese receptor pasiflora melisa y valeriana hay otras que son también actúan pero son menos conocidas cholsa californiana yo estoy tratando de de hablar de lo que la gente comúnmente podría encontrar o cultivar inclusive en su casa y cómo 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 se combina nos pueden ser cómo se combina tú dices una infusión esto es una infusión donde combino pasiflora y valeriana por ejemplo o pasiflora melisa y valeriana correcto lo indicado es analizar cómo estoy durmiendo yo si me cuesta dormirme si pasiflora valeriana si me duermo y despierto a las 2 4 6 horas melisa con pasiflora melisa con pasiflora perfecto tomó un puñado de cada una yo lo que sugiero es que pasen estas estas infusiones por estas plantas las pasen por una máquina que se llama 1 2 3 por ejemplo o una mini pimer ya la pulvericen ya ganó un polvo de esto a colocan en un frasco de vidrio ya a la sombra entonces este polvo saco una cucharada de sopa a estriturarlo es hacer un rapé un polvo un polvo fino que solamente lo tendría que ser detrás de una máquina es decir lo puedo hacer de la manera clásica pero voy a sacar más mayor provecho si tengo un polvo fino de esta planta y luego saco dos cucharadas de cada una y lo hago hervir tres minutos en un litro de agua luego que lo hago hervir lo filtro lo enfrío lo meto en una botella de agua de una botella de vidrio y eso lo puedo meter en el refri y bebo de esa agua o bien lo tomo caliente antes de dormir si estoy con un trastorno de ansiedad debo beber de esta agua durante el día tres veces y si es un problema de que despierto las dos cada cuatro cada seis horas solamente lo veo antes de dormir y lógicamente tratar de consumir muchos alimentos que me ayuden por ejemplo lechuga que tiene un efecto sedante lactuca sativa si está embarazada la persona o si es un niño no puedo trabajar con estas plantas que acabo de mencionar debería trabajar más con infusión de lechuga lo mismo tomo la hoja de lechuga hago una decocción por tres minutos y bebo la infusión de lechuga y eso tiene un efecto sedante está el nivel el efecto sedante que un perro por ejemplo algunos veterinarios lo utilizan como pre anestésico y si un perro está muy bravo le damos infusión de lechuga y el perro se va se va a relajar se va a calmar infusión de lechuga entonces esto esto es para dormir a mí me gustaría agregar algunas cosas en el tema del dormir que es muy importante que tienen que ver con cosas que usted puede hacer en su casa primero donde yo duermo no siento tengo que preocuparme algunas cosas que son comillas del ambiente que me rodea uno el ruido no siento no puedo estar expuesto a ruido si usted está en un departamento en una casa tiene una avenida muy transitada entonces trate de ver algún sistema que permita un doble panel de vidrio cortinas que sean más aislante de aislar un poco el ruido de la calle porque entre que pasan los bomberos que pasan las sirenes y un montón de cosas cuesta dormir el tema de la temperatura sobre todo en verano y en invierno cuando tenemos temperaturas muy extremas el frío en la noche no es cierto hace que tú puedas dormir bien o el calor excesivo que estés transpirando que es mucho calor tampoco me refiero entonces lo otro la luminosidad correcto no es cierto hoy día es impresionante como si tú apagas la luz de una pieza todo tiene puntitos de colores el televisor que puedes tener en tu pieza a lo mejor tiene un punto rojo señal el celular o de repente cuando tú estas cosas estos modems si tienes internet wifi un montón de cosas que tienen led que tienen luces que entonces lo que hay que hacer sanamente tratar de taparlo ponerle un cartoncito póngale algo porque si no o si no la luz también y tuvimos un tuvimos un conductor que nos hablaba del efecto de lo de lo de la luz en la noche fíjate en las personas entonces luz sonidos y temperatura correcto eso es muy importante lo otro también para un buen dormir es desconectarnos de las pantallas no es cierto es contar la pantalla del celular por lo menos una hora antes de ir a dormir del televisor y todo y ojalá volver a la lectura no es cierto en meterte una novela el leer leer por último el diario pero en la lectura también va haciendo que tú vayas apagando un poquito la frecuencia de hecho hay la pantalla tiene una frecuencia nosotros que permite que te va manteniendo activo entonces desconectar la tecnología yo siempre le digo a las personas generar hábitos fíjate antes de ir a acostarnos jorge el hábito por ejemplo de decir cuando yo voy al baño me lavo mis dientes las mujeres se ponen sus cremitas hombres también pero es decir sabes que yo estoy haciendo un deseo personal antes de acostarme y esto es como el cierre de mí de mi temporada mucha gente tú hablabas de la ansiedad se acuestan no cierto están dándole masticando un problema dicen voy a voy a conversarlo con la almohada el peor ejercicio no conversa nada con la almohada si la almohada va a dormir yo le digo tengo un cuadernito una libreta ya note cuáles fueron sus preocupaciones o en qué está preocupado cuáles son anótelo y déjelo ahí que quede en un cuaderno que quede escrito y al día siguiente nosotros tú lo vuelves a leer y te haces cargo para poder solucionar ese ese problema todos los problemas tienen solución así que los va a poder solucionar pero generar esos hábitos para un buen dormir que es muy importante hubo hace poco estaba hablando con una persona que me decía que tenía un tremendo problema para dormir y hay otra alternativa también en el tema de la luz es súper importante porque el cuerpo tiene sueño en la medida bueno más allá de que necesita recuperar energía cuando cuando el cuerpo secreta una hormona que se llama melatonina claro esa hormona se secreta de un modo natural en ausencia de luz entonces cuando se hace de noche el cuerpo secreta melatonina una glándula que se llama epífisis opinial secreta esta esta hormona y nosotros por usar luz artificial bloqueamos el correcto la correcta secreción de esta hormona entonces lo peor que por ejemplo una persona si trabaja de noche y duerme de día al dormir de día va a dormir con luz y el desgaste va a ser absoluto porque no va a poder profundizar el suelo entonces deberíamos bloquear la entrada de luz mientras dormimos hay una manera muy antigua milenaria se llama tatrac se trabaja con una vela uno obliga a la glándula pineal a secretar melatonina de un modo natural mira una hora antes de dormir prendo una vela apago todas las luces y me acerco a la vela y la miro tratando de no pestañear durante 15 minutos 15 minutos minutos 15 minutos voy a voy a pestañear lógicamente pero pongo una musiquita pongo una musiquita y escucho la música mientras miro la vela ya como a más o menos 15 20 centímetros la calidad del sueño que se induce es extremadamente profunda y ahí no consumo ningún comprimido absolutamente de nada solamente por contemplar me gusta más la palabra contemplar contemplar la luz de la vela 15 minutos de 10 15 minutos antes de dormir y eso genera que el organismo secrete más melatonina lo obligó y lo otro hoy día vende melatonina hoy día tú pues o lo otro sería consumir se vende en chile por la regulación chilena de 3 milígramos el comprimido ya entonces yo debería tomar un comprimido antes de dormir no sobrepasar los 3 milígramos de melatonina si lo encuentran en otra presentación no sobrepasar eso y ahí podríamos abordar un tanto el tema del sueño ahora ahí voy a tratar de recuperar la deuda de cansancio que tengo la deuda de desgaste ahora tendríamos que ver cómo la vamos a cómo voy a evitar el desgaste durante el día es la parte más importante ya vamos para allá porque antes de ir para allá tenemos menciones importantes que queremos hacer en este primer bloque de nuestro programa porque la artrosis es una enfermedad degenerativa muy común que se caracteriza por dolor hinchazón y pérdida de movilidad de las articulaciones para ayudar en el tratamiento de estas molestias laboratorios garden house desarrolló finartrit polvo una alternativa natural para ayudar a tus articulaciones a moverse con mayor flexibilidad y menos dolor finartrit de laboratorios garden house y tan natural como la mañana de campo el amor de la familia son las farmacias no fíjese llevamos más de 80 años complementando la medicina tradicional con soluciones naturales y atención personalizada encuentra más información en www.farmaciasnop.cl y te quiero contar que la familia sánchez ha crecido para ti con su nueva línea sánchez junto a los beneficios aunque tradicional podrás encontrar productos que se ajustan a cada una de tus necesidades para que logres una óptima foto protección sánchez protección solar real una diarrea aguda puede tener distintas causas 20 y se restaura el equilibrio sistema digestivo alterado en cuadros diarréicos al reactivar la barrera fisiológica formada por la flora intestinal normal previene y detiene la rea la diarrea de diverso origen 20 está especialmente recomendado como complemento de la rea hidratación ahora entonces recuerda consultar tu médico por 20 imagínate periodos de arrea por bacterias virus contaminación y todo y 20 lo que hace restaurar nuestra flora bacteriana así que atención hay que tener ahí en el botiquín hay que tener guardadito una cajita de 20 consulta de todas maneras siempre con su doctor y fíjate que le quiero contar una cosa jorge los héroes puede obtener un 30 por ciento descuento de medicamentos bioequivalentes jorgito fíjate cómo obtener estos beneficios primero dirígete a su cursal de farmacia cruz verde segundo solicita en la cruz verde en opciones bioequivalentes entonces necesito mis medicamentos bioequivalentes señorita o señor perfecto y tercero al momento de pagar lo más importante presenta tu carnet y menciona que eres afiliado a los héroes 30 por ciento descuento en medicamentos bioequivalentes sabías que el cabello debe lavarse tantas veces como sea necesario para cada persona y que no lavarlo y y que no por lavar lo menos caerá menos hay pelos que son más grasos cuidado con eso hay que tener en cuenta eso y fíjate que receta solidaria tiene un programa de descuentos que te ayudará a cumplir con la indicación de tu médico pregunto a tu médico por este programa de beneficios y podrás validar sus descuentos en la mayoría de las farmacias a lo largo de todo el país más información www.recetasolidaria.cl en facebook recetasolidaria grandes descuentos para usted hacemos la pausa y ya regresamos a nuestro programa autor en casa junto a jorge neira naturópata estamos de vuelta segunda parte de nuestro programa más que segunda segunda parte del primer bloque del programa para crearlo bien vamos a saludar a todas las personas que están en contacto con nosotros saludos desde Valparaíso nos dice Ingrid Elizabeth muchas gracias Ingrid por estar en contacto con nosotros desde esa linda ciudad Valparaíso de una linda ciudad también de Coronel nos manda muchas bendiciones María Cristina Higuera muchas gracias también por tus saludos desde Paraguay Teresa Díaz de Duarte muchas gracias de Paraguay un abrazo grande para toda la comunidad que nos sigue desde ese lindo país María Elena nos dice hay que incluir un plan educativo a nivel de los colegios siempre educar desde niños es muy muy importante saludos abrazo de Coyay que Dana Cepeda desde Renaico nos saluda Sandra Luna muchas gracias Tana muchas gracias Sandrita por estar en contacto con nosotros eh Tana nos dice desde lo espiritual fíjate dice Jorge desde lo espiritual el cansancio se relaciona con nuestras intenciones por ejemplo pensar o sentir tener más energía que tips nos podría dar eh Jorge respecto a eso nos dice Tana miren como programarse yo creo que no cualquiera de nosotros que alguna vez tuvo que dormir poco pero al otro día tenía una actividad que él le suponía la realización máxima de su felicidad claro salimos eyectados de la cama aunque no hubiéramos energía pero increíble o o cuando por ejemplo eh que espero que todo le haya pasado cuando nos estamos enamorando podemos haber dormido nada y hay una energía que hacemos tengo que vivir enamorado claro y tenemos que vivir enamorado de lo que hacemos de lo que compartimos pero de algún modo u otro cuando una cuando hay motivación se despiertan corrientes de energía en el cuerpo porque el cuerpo no hemos descifrado lo que es este organismo lo que la pensamos que sí pero es un misterio es un tremendo misterio absolutamente entonces eh en la medida en que yo tengo una motivación clara se despiertan corrientes de energía en mi cuerpo que me hacen tener más entusiasmo más vitalidad más energía exacto entonces eh habría que identificar y tener claramente cuáles son nuestras metas eh la visión de lo que queremos aspirar a convertir no es como una estrellita que yo la pongo en la punta de un cerro y para llegar a esa estrella tengo que tener metas las metas se cuantifican dónde cómo cuando la la señora decía qué puedo comer para la diabetes ahí le falta cuánto cuándo cada cuándo cuánta cantidad es más que más que qué cómo es cada cuánto siempre entonces las metas tienen que tener se tienen que cuantificar entonces la meta es llegar al alcanzar una visión tengo que subir este cerro y tocar esta estrella y para eso tengo que tener meta cuánto voy a avanzar en cuánto tiempo cómo lo voy a evaluar y cuando alcance esa estrella probablemente voy a mirar a otro cerro y voy a tener otra estrella porque mis visiones cambian entonces bajo esta estrellita la pongo en la punta del otro cerro y luego desarrollo las nuevas metas dos tips para eso no puede ser que empieces el año sin metas claras hacia dónde te quieres caminar posicionar claro necesitas escribirlas trabajé un tiempo con un psiquiatra que se llama mario duzuel bien famoso y él trabajaba a su vez con carlos seroni un programador experto en pnl programación neurolingüística programación neurolingüística correcto entonces trabajaba carlos seroni y hacía una lista de todas las cosas que uno quería lograr por ejemplo no sé quiero vivir en tal lugar quiero adquirir tal cosa es decir las metas siempre se deben escribir como en tiempo presente tengo estoy soy ya y eso uno debería leerlo por lo menos una vez a la semana mínimo ojalá una vez al día entonces lo que yo sugiero para la gente que ya está muy bloqueada ahora todo el mundo tiene un celular y un manos libre grabar su propio escribir sus propios metas sus propios anhelos grabarlas en el celular y escucharla un poco antes de dormirse y se duerme escuchando eso con una musiquita de fondo y yo escucho mis propias metas grabadas por mí al principio se va a sentir un poco incómodo pero después de un tiempo eso va a penetrar el subconsciente y me va a predisponer a durante el día estar focalizado si es lo que quiero muchas veces no alcanzamos lo que queremos porque estamos llenos de una carga de miren cualquier persona que uno le pregunta tienes algo pendiente en tu vida todos tenemos algo pendiente que cuando pensamos que tenemos que hacer ese algo y no lo hemos resuelto sentimos que perdemos energía por recordar lo que tenemos pendiente por hacer que no hemos hecho todavía ya sea un orden una relación una llamada un contacto mil cosas todos estos pendientes nos sacan energía lo que pasa es que eso no pasa tampoco no nos damos cuenta que nos sacan energía a nivel de subconsciente entonces durante el día estamos llenos de los pendientes y hay que eliminar los pendientes y fíjate Jorge que te costó toda la razón de hecho hay libros que hablan de esto que hablan como del orden personal y del orden espiritual y como lograr un orden en tu vida y hablan de sacarte pendientes que son tan chicos pero que se van cargando desde la ampolleta quemada en la entera de la ampolleta quemada y siempre te fastidia prende la luz y está quemada la ampolleta bueno ese cambio el que te des 5 minutos voy saliendo apurado no no voy saliendo apurado correcto porque lo tengo que hacer un sábado porque lo tengo que hacer un domingo porque lo voy a hacer el lunes antes de irme la pega lo hago me doy 5 minutos no va a llegar ni más tarde 5 minutos cambia la pero cuando la sensación de haberlo hecho y llegar en la noche pum y prender este es increíble y así suma y sigue por ejemplo me ha pasado que también muchas muchas personas dicen el hacer tu cama en la mañana el hacer tu cama en la mañana orden el si tienes un closet y dices mi cosa está lo veo está tan desordenado da media hora una hora cuando puedas no cierto lo ordenas y la satisfacción que siente su humano por empezar a ordenar sus cosas y solucionarla pero de lo pequeño porque no se puede hacer porque hay cosas que requieren tiempo hay cosas que viven maduración hay cosas que tampoco vas a poder cambiar por lo mejor depende de otras personas pero fíjate qué importante eso va a poder sentirse mejor la hay un monje vietnamite que se llama tishnahan que viven en un monje que el recto budista vive en plumb y viage en francia fue nominado el premio nobel de la paz por marter luther king que es un gran icono de lo que es la paz y menciona una historia que es bien bonita que dice que un hombre va arriba de un caballo y mientras va pasando hay otro hombre sentado que lo mira y el hombre le dice al del caballo para dónde vas y el otro le dice no sé pregúntale al caballo pero eso quiere decir la analogía de que el caballo es nuestra estructura de pensamiento diario que nosotros nos vamos por un tubo mental y esto tubo mental nos capta y nos quita la dirección de donde teníamos que ir entonces focalizar qué es lo que estoy pensando y brindarle contenido es esencial entonces yo invito a la persona que escriba sus metas claras las lea y se grabe y la escucha antes de dormir a eso si le sumamos por ejemplo que al mediodía si es que puede hacerlo ojalá que pueda hacerlo a mí me cambió la vida dormir 26 minutos al medio a las entre 2 y media 3 de la tarde lo hice por 5 años cuando estuve en un minuto laboral súper complejo y me cambió la vida dormir hasta me programaba ya después podía dormir en cualquier parte si o sea me relajaba y entraba en un estado de descanso y descanso que han usado muchas figuras importantes en todo el mundo vamos a una pausa estamos terminando el primer bloque está interesante de una conversación con jorge neira vamos a la pausa primer bloque ya continuamos estamos de vuelta en doctor en casa y le quiero contar que rinoplex el medicamento homeopático de no presenta un consejo para la rinitis alérgica aspiró a lugares de mayor permanencia como la casa oficina así disminuyen los agentes alérgenos que producen rinitis alérgica natural se respira mejor con rinoplex el medicamento homeopático de no para la rinitis alérgica cámbiate lo natural con rinoplex y el colágeno es una proteína esencial en la estructura corporal y tiene como función da resistencia y elasticidad nuestras articulaciones músculos ligamentos y tendones sin embargo a partir de los 40 el colágeno se reduce a la mitad sigue hidrolágeno pudidas en su facebook y encuentra consejos recetas saludables e información para tu salud articular a mi consulta llegan pacientes que tienen diabetes con muchas preguntas más frecuente que hacer se dan una reunión por ejemplo y no pueden almorzar con glucerna esto ya no será un problema por eso les recomiendo tener siempre a mano glucerna una fórmula única con hidratos de carbono de lenta liberación que te ayuda a mantener estable tus niveles de azúcar en la sangre entre las comidas con glucerna sigue siendo tú y consulta por supuesto a tu doctor estamos conversando sobre medicina natural estamos conversando con jorge negra naturópata y tenemos saludos que nos llegan desde talcahuano hola desde talcahuano nos dice doris andráes sovino muchas bendiciones y que este año 2018 sea grande y bonito para todos ustedes un abrazo doris muchas gracias doris estamos fíjate con esto que estamos habíamos conversado y estaba pensando lo siguiente tú decías cómo nos programamos la noche anterior no cierto con nuestras metas que estén grabadas sacando los pendientes de nuestra vida correcta no ayuda a surgir a seguir adelante yo pensaba en este tema de las programaciones hay algo que también es muy importante el agradecer cuando la gratitud cuando uno agradece cuando te levantas en la mañana y das gracias y das haces te conectas con el presente con el aquí y ahora yo ahora estoy dando gracias y acostumbrarte en el día a dar gracias por tres cosas tu familia tu pareja tu trabajo lo que tienes el haber estar vivo estar con salud o tener una enfermedad y tener controlada tu enfermedad dar gracias el dar gracias fíjate conecta mucho con el presente y nos mantiene en un estado de abundancia y de prosperidad absolutamente mucha gente que por ejemplo está sin trabajo y quisiera buscar trabajo no puede encontrar trabajo y está pensando en una estructura de escasez entonces a esa gente lo que le decimos recomendaciones podemos darle a esas personas porque cerramos un año no cierto y y también lamentablemente en esos cierres de año algunas empresas toman decisiones que son bastante dolorosas para algunos por ejemplo la persona que acaba de perder el trabajo quizás está en este estado de cansancio fatiga y lo ve todo negro cómo lo podemos ayudar lo primero es que por lo menos alguna vez en su vida y que es la es el minuto que yo lo lo insisto que sea ahora y trate de buscar trabajo lo que realmente lo hace feliz por realidad quien trabaja en lo que hace feliz y aristotele escribí una frase que decía trabaja lo que amas y no tendrás que trabajar en un solo día tu vida trabaja en lo que amas trabaja lo que amas y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida entonces qué es lo que amamos y esa es la gran pregunta yo quisiera que todos trabajaran y realizar lo que aman exacto no lo vamos a encontrar nunca la edad adulta todo eso hasta la infancia tenemos que encontrar lo que nos hacía feliz en la infancia porque eso es lo que hacemos en la en escala mayor ya entonces yo propondría que tratar a la persona de encontrar los momentos más felices de su infancia y para vincular el tema de la gratitud me gustaría que tratar a esta persona de encontrar o recordar todos los minutos de abundancia y de prosperidad las cuales la vida siendo niño le entregó cosas que no tuvo que pagar ni un solo cinco porque de esa manera uno se va a dar cuenta de que inclusive en algunos textos sagrados se dice que no hay que preocuparse de cómo me alimentaré porque en el fondo hasta las aves del cielo se mantienen sin sin preocuparse de que comerán entonces en ese contexto tengo que vincularme a qué cosas he recibido a lo largo de mi vida que la recibí de un modo gratuito y que yo no pagué y de ese modo yo me vinculo hacia lo que es la gratitud y y de ese modo yo vibro en prosperidad y me cuando por eso hay una escritura que me encanta mucho que dice está la biblia que el que tenga se le dará más pero en cambio el que no tenga lo poco que tenga se le quitará habla de un concepto de pensar en positivo y en abundancia entonces si no lo estamos pasando bien pensemos lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y reinventemos la historia de quiénes somos hay una historia un tema muy bonito que es la autobiografía escribir la biografía de vida porque yo creo que alguien que queda sin trabajo es la tremenda oportunidad que tiene para reorientarse hacia lo que es vivir en plenitud y vivir en felicidad y si el tema del desgaste y de la energía te está pasando la cuenta los yoguis de la india por lo menos los que los con los cuales yo me formé la regla básica del cuerpo si necesita energía física y no mental es tensionar el cuerpo al tensionar el cuerpo yo desarrollo energía vital en el área en que tensionó el cuerpo por eso yo dividía en el cuerpo en 32 partes e iban tensando una parte a la vez entonces tensionó el el tal cual estuviera sosteniendo un peso ya hasta donde yo pueda y liberó tensión y liberó y eso me da energía en el cuerpo lo otro que da energía en el cuerpo en el naturismo sabemos que es comer crudo al comer una dieta cruda de fruta y de verdura cruda el cuerpo gana energía inmediatamente y de lo que he visto lo que más energía gana que daría para hablar todo un tema es el ayuno tenemos que reencontrarnos con el ayuno y el ayuno se programa y se esto un sistema pero el ayuno es lo que más energía no pensamos que lo que menos energía nos da que vamos a estar no pero es lo que más energía da y da una energía que viene desde un contexto que vincula lo emocional lo espiritual quien soy mi presencia aquí con los demás me sensibiliza porque el problema de la sociedad ahora es comer en exceso muchos sabores muchos productos y comer mentalmente también comemos de todo mentalmente ahora qué hacemos con el tema del ayuno porque desde desde la medicina nosotros le hicimos la gente no cierto alópata que es importante el desayuno o sea necesitamos partir con un buen desayuno todas las con nutricionistas es importante ustedes promueven o tú piensas el desayuno como como algo que hay que hacer una vez en un plan como 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 se plantea eso de la naturopatía dentro de la naturopatía el ayunar y el máximo expositor ahí tenemos a arnold eret no es algo que digo yo es decirlo hasta de la historia la historia pero yo particularmente me formé con ira rata manek de india que él es jainista y los jainistas dentro de su filosofía de vida está comer cada vez menos menos y menos porque cito la escritura y cito el cristianismo porque más más gráfico de entenderse no sólo de pan vive el hombre me entienden eso quiere decir que nosotros nos alimentamos de lo que estamos hablando de lo que estamos pensando de lo que estamos sintiendo entonces cuando uno inicia un ayuno y yo lo hice conmigo y pude estar a 150 días a pura agua wow y mi vida cambió de ahí nunca pude volver atrás y no pude desconocerlo pero mi mamá era diabética entonces y matrona tenía unos debates muy interesantes imagino las peleas con su mamá correcto pero claramente no importa del nivel desde donde la persona esté si la persona está comiendo está adicta a las masas y al pan le sacamos las masas y le sacamos el pan y ya va a haber un beneficio entonces desde el punto donde esté podemos llevarla al siguiente nivel el tema es que comas menos y que te des cuenta que vas a ganar mucha más energía de hecho si yo como mucho mi aparato digestivo se sobrecargue yo no me voy a poder mover porque toda la energía del organismo va a estar ocupada en digerir entonces el ayuno lo que promueva o las dietas líquidas lo que ayudan serían a que la persona esa energía que gastaría en digerir la utilice para regenerar pero este tema de ahí no sé si estoy tan de acuerdo con eso con lo siguiente fíjate jorge porque tenemos una carga de trabajo durante el día donde necesitamos calorías para quemarlas en distintas cosas correcto entonces si yo llevo eso que puede estar validado por personas digamos lo llevo a un deportista que tiene que correr en la mañana y tiene entrenar para la maratón por ejemplo de donde voy a lo que pasa que en ese caso se recurre al glucagón se recurre a las reservas del hígado y lo que hago es depletar o sacar reservas esas reservas van a ir primero de la grasa los carbohidratos lo cierto que esos son los planes que hacen los ejercicios para bajar de peso para quemar grasa y todo pero lo más grave de todo esto que el tercer elemento que está habido disponible después de todos los primeros es la proteína entonces lo que tiene son personas que empiezan a quedar caquéticas en el fondo porque no tienen porque porque el cuerpo se come de sí mismo claro es como el autocanibalismo entonces yo siempre digo cualquier cosa que uno quiera hacer con la alimentación tiene que tener muy en claro que esto es ingreso y egreso ingreso y egreso o sea entrada y salida te fija entro alimentos que tienen que ser siempre de buena calidad que es muy importante pero yo quemo durante el día qué pasa en nuestro país o qué le pasa a las personas que están con mucho sobrepeso o que están con un peso excesivo que tienen ingresos muy grandes y egresos muy pequeños ingresan demasiado alimento con un consumo de calorías muy grande y muchas calorías que son vacía y no queman entonces se va quedando como se queda en triglicéridos no es esto en grasa en colesterol y este es un tema que ya es algo que no vamos a usar yo siempre hacía la comparación y decía la obesidad sana fíjate los los deportistas los de sumo tú has visto que son los tremendos tipos tienen ellos entrenan ellos tienen una alimentación vale ansia de ahí todos pensan que podrían comer pura chatarra pero una muy buena nutrición hacen ejercicios permanentemente y lo que lograron hacer es separar el tejido diposo la grasa externa pero tú desde la musculatura entonces tú le haces pruebas bioquímicas de sangre y todo y los tipos tienen súper buenos niveles te fijas pero porque hay un estudio y un control entonces yo siempre digo el ingreso y el egreso tiene que estar bien controlado cuando hacemos un ayuno lo importante es tratar de entender y afinarlo con un concepto de concepto de una la visión que yo hablaba o las metas de las cuales yo hablaba y lógicamente si yo establezco una meta en mi vida en que quiero limpiar mi cuerpo en que quiero estar en un estado de ayuno me tengo que retirar del mundo externo y e irme hacia el mundo interno por lo tanto lógicamente lo que se habla cuando uno inicia un ayuno es cuida tu energía no te desgaste exacto no salgas a caminar mantente en un lugar quieto evita hablar de más porque todo se gasta ahora esto esto que tú que que tú señalas es un periodo es un proceso que está dentro de un concepto de limpieza entonces la medicina natural no mire los ayunos van desde una mañana ya a puros sumos de fruta y verdura una mañana solamente una mañana al mes por ejemplo una mañana por ejemplo la mitad es decir la mañana del lunes la mañana del martes la mañana del miércoles ese por ejemplo ya es considerado un tipo de ayuno las religiones por ejemplo la religión de los mormones lo hace en seco una vez al mes no come nada ni toma agua lo hacen los mormones hay muchas religiones los jainistas también lo hacen pero en cada uno de ellos yo estoy consciente que estoy haciendo un proceso que requiere que me vaya hacia mi interior claro si usted cita el caso del deportista el deporte por ejemplo claro correr una cuadra y se va a caer esa se va a ir al suelo entonces dependiendo del contexto pero por eso digo en el naturismo comer crudo fruta verdura ya es una limpieza y ya es un estado de ayuno frente a una persona que está comiendo grasa que está comiendo absolutamente pero lógicamente claro que tengo que cuidar según mis desgastes porque si la persona trabaja en la construcción por ejemplo se fatiga el día se va a fatigar para tener una hipoglicemia y se va a descompensar exacto se tiene que ser en ambientes controlados tiene que ser supervisado entonces nosotros trabajamos con eso y ayudamos a la gente que quiere iniciar ir al siguiente nivel y quiere limpiar más su cuerpo y ganar más energía porque tú señalabas y una de las cosas que que dejé notar anotar acá dice descansar en estado de vigilia en despierto lo deje anotado es una de las cosas más descansar despierto suena como novedoso llega a ser novedoso teresa roble dice lograr descansar despierto como yo descanso estando despierto bueno ella lo que sugiere teresa roble del instituto milton edickson en méxico sugiere de que debo entrenarme en por ejemplo estamos el trabajo que realmente tenemos como una laguna mental en la cual yo empiezo a pensar me queda hacer esto me queda hacer esto otro me queda hacer ella en más de mil personas que trabajó logró hacer un cambio de patrón en la cual obligó a la gente a que recordara en vez de estas lagunas de preocupación de cómo voy a armar solamente recordara los minutos de mayor plenitud que había tenido en su vida o sea que solamente el trabajo trata de que yo recuerde en qué playa en qué campo en qué paraje estuve bien y estuve bien que por lo general son los lugares de vacaciones cuando yo estuve feliz con alguna amiga con alguna persona por ejemplo christopher chilling el presidente de la asociación de hipnosis de acá cuando nosotros dos trabajamos estudiamos con él él decía que las personas que habían tenido experiencias dolorosas y negativas hay que visualizar eso que uno lo ve como en blanco y negro ya y luego de eso imaginarse una escena muy positiva muy feliz muy radiante donde uno triunfó donde recibió no sé un premio donde logró algo en colores y luego con la escena en colores aplastó la energía en blanco y negro de la experiencia traumante y dolorosa cada vez que venga la experiencia dolorosa traumante en blanco y negro yo la aplasto con la energía triunfante positiva en color entonces hay una estructura sobre el pensamiento que es muy simple nadie tiene que saber por qué la estoy haciendo pero bastaría eso o en la noche me despierto y no puedo volver a dormir bueno me dedico a sentarme en el living a pensar en experiencias positivas de plenitud y de gratitud y de abundancia y eso va a cambiar nuestra vida no tengo que ir a hacerme una programación con un himno terapeuta o con un programador para llegar a eso son lo que ellos están diciendo y es lo que tenemos alcance la mano fíjate que hay hay hartos libros me tocó leer un libro que se llama descanso activo de una doctora norteamericana y el descanso activo promueve parte lo que tú estás diciendo digamos si si uno uno descansa no solamente durmiendo sino que descansa rompiendo la rutina entonces cada vez que rompes la rutina y prepara un rico almuerzo o a media tarde vais de tomar no sé una taza de té un cafecito con no sé romper la rutina el esquema romper la rutina descansar el fin de semana muchas personas y se sabe que como el día lunes dice cómo está no sé qué mal no descansen a esto igual de agotado que el viernes pero que hiciste el fin de semana en el fondo el descanso no es tirarse en la cama no ser todo solamente a dormir o una película a veces o agota más ojo con eso entonces pero sí pero pero si estuve todo el todo la tarde el domingo viendo tele y vi el fútbol y una película pero no solamente eso descansar fíjate que bastaría usar ese mismo tiempo para una plaza para salir a caminar para para romper esos esquemas para que puedas descansar mencionar algo que es súper importante tishnahan lo habla y los monjes budistas lo hablan una persona que está en el computador por más de 12 15 minutos después de un rato nos capta tanto por ejemplo en internet claro que se nos olvida que tenemos un cuerpo no se nos olvida la percepción de la posición de la silla se nos olvida la percepción corporal después de 15 minutos en un pc imagínate entonces eso es lo que hay que tratar de hacer hay que tratar de ir a una propia excepción del cuerpo más constante es decir si usted mastica mastica los budistas mastican 33 veces el grano de arroz antes de de tragarlo 33 veces entonces en el fondo trate de no ir tan rápido trate de tener más conciencia corporal si está agotado tensión el cuerpo es decir tensiones si tiene la zona más cansada del cuerpo tensión en la tres veces y va a sentir una liberación a nivel muscular me entiende mejor el sueño piensa en cosas positivas planifique sus metas y no les digo a todo el mundo se feliz 2018 le deseo que sea feliz con lo que le toque vivir ese es mi mi consejo con lo que te toque vivir trata de ser feliz lo mejor que pueda porque en el fondo hay que ser más aterrizado eso absolutamente fíjate que una pregunta que nos da loreto dice loreto no nos pregunta creo tener tendinitis duele mucho mi sentido pulgar hay tratamiento para esto sería agradecida su respuesta loreto mira básicamente las tendinitis se tratan se tratan con kinesiología nosotros hacemos desde los traumatólogos hacemos que mandamos al kinesiólogo lo que hace es a través de calor masaje elongaciones ir recuperando el tendón el tendón en una estructura que tiene poca irrigación se irriga el músculo por lo tanto generalmente trabajamos el músculo cuando los músculos del antebrazo están muy contractura muy apretado relajamos la musculatura para soltar el tendón y así darle un poco comillas como respira ese tendón para que pueda mejorar hay veces que se puede inmovilizar depende del dolor que tengas pero básicamente las tendinitis están asociados a actos reiterativos no cierto abrir destapar trabajar manualidades voy a hacer eso y lo otro importante loreto descartar que no tengas una artrosis en el dedito ver cómo están las articulaciones vamos a ir a una pausa estamos ya a punto de la pausa hacemos la pausa y regresamos estamos de vuelta en doctor en casa y le quiero contar que el servicio ocasional hogar y salud es una organización que trabaja por el bienestar físico mental y espiritual de la comunidad junto a un equipo médico especialista han desarrollado guías y manuales para mejorar tu salud y calidad de vida te invito a conocer el poder medicinal de los jugos su libro donde encontrar las recetas e información relevante sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para tu organismo puedes contactarlo en facebook servicio educacional hogar y salud chile o insulina gratuita 800 34 0099 la osteoporosis es una enfermedad que afecta los huesos lo deja menos resistente garden de contiene vitamina d3 nutriente presente en ciertos alimentos que ayuda al cuerpo a absorber el calcio una de las piezas fundamentales de los huesos ayudando a mantenerse fuerte garden de para aquellas personas que tienen una baja alimentación en vitamina d y también baja exposición al sol garden de laboratorios garden house y es efectivo y natural sabía que el potasio elimina el exceso de sodio en el cuerpo de forma natural está en mantener una dieta baja en sodio y alta en potasio pero si quieres tener un estilo de alimentación en potasio que te ayuda a equilibrar tu metabolismo y vivir esa vida sana que quieres prueba la nueva bio sal plus menos sodio y más sabor y a lo largo de todo el embarazo y sobre todo a partir de la semana 20 debes vigilar tu nutrición y alimentación tener en cuenta que estás embarazada y necesitas entonces minerales y nutrientes para tu organismo para el correcto crecimiento de tu agüita porque tu bebé es lo más importante durante el embarazo para vida cel es protegerlo toda su vida porque lo más importante es proteger lo esencial confía en vida cel más información www.vidacel.cl y ya llegó la solución para la pediculosis para plus un producto único y diferente para plus una nueva generación el tratamiento de piojos liendres seguro eficaz y por supuesto no tóxico actúa mediante un mecanismo físico que mata al piojo además ayuda al higiene el cabello evita la adherencia de piojos guilén del cuero cabelludo facilita su eliminación por arrastre para plus tranquilidad para toda la familia encuéntralo en todas las farmacias del país estamos conversando junto a jorge neira hablando de medicina natural y dentro este concepto no cierto de la fatiga el cansancio y el agotamiento y hemos dado durante el programa tantos consejos interesantes no varias aristas varias aristas hay una lista que se me escapa la verdad y rolando toro el psicólogo y antropólogo cuando hizo una experiencia en un grupo de adultos mayores que tenían serios problemas de energía de de sueño de que no se quedaban dormidos que después andaban aletargados quiso hacer una fiesta quiso hacer una fiesta y los invitó a todos a bailar en este hogar de adultos mayores y quería testear cómo influía el tipo de música y puso música muy movida muy alegre muy centroamericana y curiosamente después esa noche todos los pacientes se durmieron antes de la hora habitual eso esa experiencia le va a ser el a nivel mundial se inspiró en crear la biodanza ya entonces inclusive yo le diría porque por lo general ahora yo estoy hablando pero en mi conciencia está más que todo que me escuche porque claro yo tengo 38 años yo creo que mucha gente hace unos cambios me va a entender gente que tiene mi edad pero en mi conciencia está la persona que tiene arriba de 50 55 años que ya por un desgaste habitual de la fisiología del cuerpo empieza a tener menos energía y menos vitalidad entonces a esta gente si es que puede y si es que no tiene ningún problema de aparato locomotor anímese a ir a bailar una vez a la semana y va a sentir cómo se activa la energía claro porque la verdad es que quien tiene mayor ausencia de energía es la persona que ya pasa los 50 años y el resto de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer sabemos que tenemos que caminar sabemos que saca que tenemos que sacarnos el celular del oído y ponernos manos libres porque esta radiación que nos llega en el oído es nefasta le sugeriría que viera otro documental ruso sobre las radiaciones y cómo influyen en la energía vital hace poco estábamos hablando aquí en el intermedio de que traten de buscar porque está en el internet lo pueden encontrar un documental que se llama herting o sacarle energía a la tierra que simplemente lo filmaron estados unidos y hicieron la segunda parte caminar descalzo tocando la tierra y tanto consejo interesante día la jornada hemos dado tantos consejos para que usted esté más descansado para que duerma bien para que tenga un excelente año muchas gracias jorge por estar hoy día con nosotros muy amable porque ha sido entretenido no sé tú hablar de medicina natural siempre nos acerca algo que es un aporte permanente junto a la medicina natural la medicina lópatas y todo lo que estamos trabajando con la salud muchas gracias 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 a usted terminamos el programa ya se nos fue seguimos por supuesto luego con una nueva jornada doctor en casa día a día www.doctorencasatv.com chau chau que estén súper súper bien chau chau Gracias por ver el video.